día 276 para la gloria de dios cuáles son entonces las buenas obras todas las que se hacen para glorificar a dios algunas buenas obras son agradables en sí mismas pues benefician a las personas que nos rodean pero no obstante no son para la gloria de dios este es el caso por ejemplo si las hacemos primariamente para nuestra propia gloria por ejemplo el que habla por su propia cuenta su propia gloria busca pero el que busca la gloria del que le envió este es verdadero juan 7 18 así que no es suficiente si nuestras obras tales como las que son altruistas y generosas son buenas en sí mismas también deben ser hechas con las intenciones apropiadas no para nuestra propia gloria sino para la gloria de dios no por amor a nosotros mismos sino por amor a dios ni siquiera el amor no egoísta a nuestros prójimos es suficiente el motivo más profundo siempre debe ser el amor a dios incluso cuando sean nuestros prójimos los beneficiarios de nuestras buenas obras pablo dice si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de dios primero a los corintios 10 31 y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del señor jesús dando gracias a dios padre por medio de él colosenses 3 17 dios es glorificado por nuestra obediencia hacemos buenas obras porque esto es una característica de nuestra nueva naturaleza amamos hacer buenas obras pero siempre sigue siendo verdadero que debemos hacer buenas obras estas dos cosas van de la mano en nuestro cristiano caminar nunca hacemos cosas simplemente por nuestra propia iniciativa las hacemos en obediencia a los mandamientos del señor sin embargo nunca las hacemos solamente porque se nos dice que las hagamos también nos da gozo hacerlas es por ello que la ley es llamada la ley de la libertad según santiago hacemos ciertas cosas porque debemos esa es la parte de la ley pero también las hacemos porque amamos honrar a dios a través de ellas esa es la parte de la libertad la ley de dios es el motivo objetivo fuera de nosotros el deseo de nuestra nueva naturaleza de glorificar a dios a través de nuestras obras es el motivo subjetivo dentro de nosotros tener solamente el primero es legalismo tener solamente el segundo es libertinismo o sentimentalismo y y y y y